Bueno, ya estamos aquí, perdonadme un poco la voz, sabéis que los fines de semana son un poco críticos. Antes de nada, felicitar a todos los aficionados del Real Madrid, sobre todo a mis amigos, a la gente con la que tengo relación, felicidades. 14 Champions es algo muy tocho, muy tocho. Y bueno, hacer un poco también valoración de lo que significa esta victoria para el Barça, porque al final, ya sabéis, somos vasos comunicantes. Además, Lewandowski ha hablado, cada vez se moja más el polaco y yo creo que el Barça tiene que responder de ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, en un nuevo vídeo, en una nueva entrega de las más que noticias. Ya sabéis, repasando como siempre, la actualidad blaugrana. Lo que decía antes del Real Madrid, pues extender la felicitación a todo el mundo, a los de bien, a los de bien ya sabéis, a los de mal pues no. Decir que es más meritorio aún, si cabe, pues poder llegar a pensar que este Barça le metió 4 al Real Madrid, pero que esto no puede ser la justificación de nada, ni esto, ni los árbitros, ni nada, sino al final, lo único que nos tiene que hacer esto es recapacitar y pensar porque hay futbolistas con más de 30 años en el Real Madrid que están rindiendo, pues como si no tuvieran ningún tipo de problema por la edad, o sea, prácticamente en su prime. Y los mismos futbolistas leyenda aquí en el Barça, con la misma edad, pues están prácticamente para retirarse salvando dos o tres casos. Bueno, esto nos tiene que hacer reflexionar, esto y otras muchas cosas, ¿no? Saber competir, el hecho de saber estar y también, por otra parte, valorar todos los años que hemos estado ahí arriba sin tener esa capacidad que tiene, a lo mejor, pues el Real Madrid, aquí ya podríamos debatir para meterse en cualquier final y ganarla sin practicar un fútbol exquisito, ¿no? Porque el Real Madrid ayer volvió a hacer un partido, futbolísticamente hablando, básico, ¿no? Defender, salir a la contra y poca historia más y tuvo la suerte también que tenía un gran portero, ¿no? Y esto también juega un papel fundamental, los porteros están ahí para algo, están para parar y en Madrid a día de hoy tienen el mejor portero del mundo, así que... Bueno, pues qué más decir, ahí está, la Champions para ellos. Así que, bueno, yo quería hacer esta pequeña reflexión, creo que es totalmente válida y dime lo que piensas tú aquí abajo, como siempre. En torno a Lewandowski vienen las noticias de hoy, como las últimas semanas y seguramente en las siguientes vendrán también. Rummenigge ha vuelto a cargar contra el Barça, bueno, ha vuelto a cargar a alguien del Bayern, no Rummenigge, se van turnando yo creo, ahora este, ahora el otro, ahora el presidente de honor, ahora el director deportivo... Y, bueno, ha dejado claro que Lewandowski, que si quiere irse al Barça, que sepa que allí no va a ganar nada más que en el Bayern, ni va a estar en un club, digamos, que esté mejor que el Bayern. Karl Heint, Rummenigge, exdirector deportivo del conjunto bávaro, decía No puedo imaginar que actualmente se pueda ganar más con el Barça que con el Bayern. ¿Qué puede ofrecerle el Barça en este momento? No se me ocurre nada. Si te soy sincero, es insustituible para el Bayern. Desde que está aquí, marca entre 40 y 50 goles cada año. Se necesita un jugador así, aunque esté a punto de cumplir 34 años. Es una garantía de gol que no existe en ningún lugar de Europa. Yo no le dejaría ir. Hay que luchar por él y hablar con su agente, aunque no creo que sea fácil. Yo, que hable de Lewandowski, del caso y estas cosas, lo entiendo. Aunque, de alguna manera, también ataque al Barça. En plan, pues, en parte tiene razón, ¿no? ¿Qué le puede ofrecer el Barça a día de hoy a nivel de títulos o de ganar que no le puede ofrecer el Bayern? Podríamos estar más o menos de acuerdo también. Pero bueno, claro, de ahí a poner al Barça como 7 peldaños por debajo del Bayern, pues igual tampoco. Igual el Barça también puede ofrecerle algo. Aparte, creo que se hace una muy poca reflexión desde allí, desde Alemania, de por qué Lewandowski se quiere marchar. Aparte de porque, bueno, pues más o menos no lo han tratado, digamos, bien del todo en esa renovación y tal. No se ha sentido querido. Le han intentado hacer la pirula con Haaland. Bueno, pues, planteate, ¿no? Porque el mejor delantero de tu historia o de los mejores de tu historia se quiere ir al Barça. Vamos, que igual hacer retrospectiva también va bien, de vez en cuando, ¿eh? Sobre este sueño que todo el mundo habla de Lewandowski, pues ha hablado el propio futbolista polaco para Eleven Sports, que ha estado ahí en el, digamos, viendo pues el gran premio de Fórmula 1. Ha estado Lewandowski viéndolo y, pues, los compañeros de Eleven Sports lo han pillado por banda y le han dicho, ven aquí, rey, que te vamos a hacer una entrevista, ¿eh? Medio de su país, así que, bueno, yo entiendo que un poco ahí también pactado para que Lewandowski siga presionando públicamente. No se corta Lewandowski, ha dicho varias cosas, entre ellas que está enamorado de España, que tiene una casa en Mallorca, que le gusta mucho España, y que es un lugar exquisito para vivir, y ha hablado directamente del Barça. Ha dicho textualmente que si estoy emocionado por el Barça, bueno, depende de varios factores. Creo que mi situación es bastante clara y no tiene sentido seguir hablando de esto. Es muy difícil que te diga yo ahora que jugaré en el Bayern la próxima temporada. Sigue presionando el delantero polaco, sigue mojándose el delantero polaco día tras día, declaración tras declaración, intentando que el Bayern entre en razón. Según varias informaciones, al parecer Pini Xavi está intentando, de alguna manera y de buenas formas ya, que el Bayern entre un poco en cordura, ¿no? Que no queda bien que haga esto con Lewandowski, que lo mejor que puede hacer es pedir una cifra de traspaso y traspasarlo. No pasa nada, además se perdió, yo que sé, la guerra. Quiero decir, a ver, al final estamos hablando de un futbolista, unos se van, otros vienen y ya está. El Bayern está muy cerca de Sadio Mané. Después de perder, además, esa final con el Liverpool, al parecer Sadio Mané se ha despedido de sus compañeros y todo apunta que acabará en conjunto bávaro. Entonces, no sé, tampoco veo yo un no. Lewandowski es el fichaje que necesita Xavi para la delantera, que necesita la porta para ilusionar otra vez a la afición, porque, madre mía, vaya varapalos nos estamos llevando. Pero Xavi también quiere un central de garantías. El papel de Gerard Piqué de cara a la temporada que viene no se acaba de aclarar. En un principio iba a continuar 100% seguro. Ahora hay voces que dicen que igual se retira. Hay otras voces que dicen que igual inicia la temporada y depende cómo vaya. Se retira. Y hay otras, las más médicas, que dicen que Piqué no podrá aguantar toda la temporada al máximo nivel, que le volverá a pasar lo mismo y que el Barça lo achacará. Porque siempre lo achaca el equipo. Cuando no juega Piqué hemos visto los partidos este año que han estado un poquito flojos. Así que Xavi quiere que uno de los fichajes claves del Barça, aparte de un buen delantero como es Lewandowski, sea también un central de primer nivel. Ya sabéis, Koundé y Koulibaly son sus favoritos. A día de hoy son más utopía que realidad. Pero sabéis también que os he dicho que esta semana hay una junta de directivos donde en teoría se deben activar las palancas. Se decidirá finalmente si lo del CVC sí o no. Y bueno, se decidirán otras cosas. También, entre ellas, fichajes. También se hablará con Xavi del proyecto deportivo. Así que, bueno, supongo que esta semana podremos saber algo más. En cuanto a salidas, que es lo que necesita también el Barça, los nombres propios siguen siendo los mismos. El de Nico cada vez va cogiendo más peso porque es un futbolista que en principio habría pedido, a través de su representante, una reunión con el club para saber, oye, al final qué va a pasar conmigo, ¿no? Ha contado muy poco para Xavi en el último semestre. Su actitud no ha sido la mejor fuera del terreno del juego. Siempre hablamos de esto. No dentro porque el chaval que cada vez que juega lo hace al máximo, entiendo. Y bueno, el Barça está un poco indeciso sobre qué medidas tomar con el canterano Kulé City. Bueno, varios equipos están detrás del canterano. Se puede hablar de cesiones, de truques, de historias. Y veremos igual que lo que pasa con Frenkie de Jong, ¿no? Desde Manchester siguen presionando para que se decida, pero la reticencia de Frenkie de Jong hace que esta operación sea harto complicada, ¿no? Tardará en terminar toda esta historia, ya lo dije ayer. Y habrá caso de Jong para largo y tendido, ¿no? El futbolista no se quiere ir. El club, en un principio, tampoco quiere que se vaya, pero necesita igual, económicamente, que sea así sea. Todo esto sin el beneplácito del entrenador, que, como ya hemos dicho cien millones de veces, no quiere que se vaya tampoco. O sea, Xavi no quiere que se vaya Frenkie. A nivel de salidas, Lenglet, Untiti, Dest, Mingueza... Hay un montón de nombres que se tienen que ir aclarando durante esta semana. Que, bueno, que Xavi ha hablado con mucho de ellos. Que esta semana volverá a hablar con muchos de otros. Para decirles, cuento contigo, no cuento contigo. Prefiero que te busques una salida, prefiero que te hayas cedido, etcétera, etcétera. Y también el papel que tendrán, finalmente, los canteranos que suban al primer equipo, ¿no? Como Mika Marvold, que en un principio hará la pretemporada con el primer equipo. Abde también, que en un principio también le han asegurado eso, ¿no? Que tendrá ficha y gozal del primer equipo. Pero todo un poco se decidirá en esa pretemporada, donde Xavi acabará de decidir quién sí, quién no. También dependiendo de los fichajes que pueda o no pueda hacer el Barça. Y de las salidas que pueda y no pueda hacer también el conjunto culé. Sabéis que buscamos el lateral izquierdo. Que Marcos Alonso es el favorito. Que es el que más cerca está. Que además tenemos un acuerdo en términos personales con él. Que falta de vincularse el Chelsea. Igual que Aspiricueta, igual que todas estas cosas. Y todo está supeditado, como todo el rato venimos diciendo, a esas palancas económicas. A ver si el Barça empieza, no sé, a moverse un poco. Ya toca también. Y acabamos con noticias rápidas, como siempre. 12 culés que se marchan con sus selecciones. Antes de las vacaciones. Muchos de ellos, como Pedri, Erick, García, Gaby, a compartir la misma selección. Así que, bueno, también será una mini pretemporada para estos futbolistas. Entre ellos, ya os digo, los más jóvenes. Y uno de los ex-canteranos, uno de los ex-jóvenes canteranos del Barça, Gerard de Olofeu. Que ha vivido un gran momento en la Serie A en el Udinese. Y que ya apunta a los grandes equipos de Italia. Inclusive también en la Premier se lo están rifando. Pues ha hecho declaraciones sobre cómo ve el Barça con Xavi. Y ha demostrado una confianza total en el actual técnico. Yo creo que es un poco lo que sentimos todo, ¿no? De Olofeu ha dicho que si todo va como tiene que ir, Xavi será un entrenador. Y además tendremos unos años increíbles en Can Barça con él al frente del equipo. O sea que, bueno, pues de Olofeu que también se une a ese carro de, digamos, de buenas palabras hacia el técnico egarense. ¿Y tú qué opinas de todo lo que hemos hablado? Abajo te estoy leyendo, como siempre, un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete para no perderte nada. Y nos vemos en el siguiente. Oye, y a seguir, a seguir, que la vida no se acaba aquí. ¡Hasta luego!